En la ciudad de Potosí se registran grandes pérdidas económicas, esto debido al paro promovido por Comsipo que lleva ya 20 días. Los empresarios privados se encuentran en emergencia por las pérdidas económicas en la hotelería, turismo, transportes, servicios, comercio y otros que generan los días de paro en la capital potosina. La gente que vive día a día, los microempresarios, los pequeños empresarios, los medianos y los grandes empresarios también tienen las pérdidas, que tienen que cancelar salarios, tienen que cancelar alquileres, hay un movimiento económico que se genera a través de la actividad, por tanto nosotros quisiéramos que la población entienda que también no se la puede castigar a la población, que no se le puede, este es un paro, no es una huelga de hambre, entonces deberían verse de proveer alimentos a los mercados, a los centros de distribución, porque nosotros entendemos que esto no es una huelga de hambre, entonces hay que tener respeto a la población, la población debería estar con todo el alimento disponible, etc. precisamente para poder sostener este tipo de paros que son de largo aliento, entonces no se le puede castigar a la población. Las pérdidas que esto está ocasionando son, como se dice, millonarias. Si usted va sumando cuánto pierde la persona a diario, el que hace comercio micro interno en Potosí, el que realiza otro tipo de ventas mayores, tiene mayores responsabilidades, mayores ingresos, pero mayores responsabilidades, por tanto las pérdidas van a ser ya irreparables, la parte de servicios en Potosí, por ejemplo, la parte de turistas, el turismo, yo creo que eso ya no se recupera por lo menos en el mediano plazo, esto se llega a recuperar en muchísimo tiempo, porque esta situación de que los paros se den de esta magnitud realmente genera una desconfianza a nivel de turismo que realmente es lamentable. El castigo es para las...